Guadidón 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 Serialidad, serialidad, oh, wey Guadirnos, what we want a fe ver la jamin' po' wey Nos conemos vervan aquí claseュÉ Guadirnos, ma compromete ya ma compromete Guadirnos, y yando no me esté Guadirnos, decidí pa' mi vez Guadirnos, yando no me esté Guadirnos, decidí pa' mi vez Guadirnos, dami, manchino va a dar distante Guadirnos, vayta, bopo, no da distante Guadirnos, vayta, bopo, no da distante Guadirnos, ya ma compromete Y ya ma compromete Ya no conmigo, decidí conmigo, decidí conmigo Cuando mi mamita, porque se votaste para mi Cuando mi mamita, porque se votaste para mi Quiero llamar a comprender, llamar a compro Cuando mi mamita para que gracia no está Y yo morro Vaya Patricio Guadinos, 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 en realidad porque Guadinos, 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 guadinos Guadinos, 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 guadinos Guadinos, 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 guadinos Guadinos, guadinos, guadinos Guadinos, guadinos, guadinos Guadinos, guadinos Guadinos, guadinos Guadinos, guadinos, guadinos Guadinos, guadinos, guadinos Guadinos, guadinos, guadinos Guadinos, guadinos Cuando me gustan Ay, sabroso, no game, maquinaria